¡Acá está! ¡No! ¡Miren, estamos en un viejo! ¡No, no! ¡Casi! ¡Que las como a los dos! ¡Qué fuerte! ¡De buen sentido, pues! ¡Toma, verga! ¡No me dejen, toquen! ¡Toma! ¡Apa, gata, gata! ¡Eh! ¡Es mi hermano perdido! ¡Toma! ¡Es mucha lucha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No me dejen si se me va a la... ¡Nooo! 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 ¡Qué maldito! ¿Qué te está pasando? ¿Estás dejando que...? Te está servido de mi... ¡Unos! ¡Me mató! ¡Hala serio! ¡Me mató, loco! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Cero! ¡Nooo! 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 ¡Cero que te apague la pata! ¡Nooo! ¡Caballito muy vago! ¡Este pensé que decía... ¡Caballito dorado! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Se me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! El video es lo peor. El man que está acabado... ...te gustó... ...de par de... ¡Jajaja! No sé... No me mató... ...que tienes que ir para... ...para buscar ese... ...ese... 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 ...es.pon.com ¿Sei? 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 Ahora voy a prohibir... Voy a prohibir esa cosa en internet, compañerito. ¡Jajaja! ¡Ad adelante, colegco! Ahora vamos a ser del estado del estado compañerito cada vez otras fotos sigan cada vez en wikipedio ya te cagaste te cagaste hemos ganado y no se mi fatality pero esperemos que me salga uno casi hemos ganado señores cada vez se pone mas dificil cada vez y nos vamos acercando a Quintaro el hombre gato pero este es en desventaja el hombre gato quien es este? este es Shansung no no es Shansung esta pollito ahí oh por dios oh por dios llego el bigote maestro Miyagi jajaja puta toma toma ya ya no te dejes no te dejes engañar jajaja 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 Waka waka, que te parece? Waka waka, eh eh Uy, uy señores Que esta pasando? No se cual soy yo señores Cuál soy yo El que esta ganando Uy, doctor Miyagi Maestro Miyagi sensei Quita de aquí Quita de aquí No 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 Dale chucha dale 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 chucha dale Dale chucha dale Matalo 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 Uy, uy señores Esta partida esta muy intensa Muy intensa Muy intensa No dejan de ser rivales Fáciles Uy, uy señores Oh, como is this? Estoy invisible No me pueden ver No me lo pueden ver Estoy hecho un monstruo Que se anda en contra Que se anda en contra Señores, estoy hecho un monstruo Pueden matarte el mundo Matalo Matalo Yñizcale chucho Mata chuchu Mata chuchu Qué facilidad señores Yo pedíes que desercarte Señores, qué facilidad Un pecado a él Señor, qué facilidad No sé que estoy haciendo Lo que me pasa cuando tomo alcohol Cuanto nos falta Cuanto nos falta para llegar al final Ya estamos Uy, nos falta uno mas Estamos en semifinales Estamos en cinta A Mantengme Vienes a taparrabos Jajajaja Chuuu Hula Hula Huuu Hula 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 H La verdad es que a esto hay que matarle como 7 veces A ver con cuidado Que me agarra bajando Habla serio pues compañero Así se hace Ay 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 cuidado Ha muerto Compañero Gato Dije que mató a las 7 veces Cuidado 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 Compañerito Ay ay Se ve Gato como Eh Está favoleando demasiado Eso Eso No se si es que ahora es un elemento de oro 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 Creo que si Pero es Es Pero eso no es complicado Tienes que escoger un cierto Personaje Personaje Creo que tienes que jugar con mis tiempos también Los códigos también Dale Beto Suspir No, es malo Tua No, es malo A ver qué te hago Toma Yo, porque yo no me agüe Ese es otro beón Ese es otro beón Porque yo, yo no me agüe Capaz descanse El expresidente león ¿Cuál es otro personaje principal? Principal, Bucaram ¿Como tuvega? ¡Está grande! ¡No me agües tuvega! Quedamos sorprendidos con los colosos Que están entre los compañeros No, pues compañerito de la bolsa Estamos de sexualidad, no se toleran ¡Chucha tu madre! ¡Uy! ¡Machetazo! ¡Machetazo! ¡Cuidado! ¡No se ve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Chucha! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡No cago señores! ¡Uy! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! Dale chucha, dale No, no, no Cuégale Ya está, ya está, ya está Buena, lo hemos aniquilado Uno de dos, uno de dos Con mi zapato Buena Vamos con la misma dosis Con la misma dosis Empieza vos, Betico Cuidado Toma, puta Cuidado Cuidado Se tiene dominado Se tiene dominado compañerito Cuidado Cuidado Que bien Muy bien, muy bien Tenemos cierta ventaja porque son dos contra uno Vamos, vamos, vamos Y después nos toca con tres monstruos detrás Aquí aparece Kratos Cuidados Cuidado Vamos, vamos Bien, ya Cuidado En dos toques No jodas Le mató Tres No, 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 no Es que no No, no, no Cuidado 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 Mátala Mátala No, no, no Cuidado Cuidado Vamos a hacer un ensaño Nooo Que carajo Vamos, vamos, vamos Empezamos mal Buena eso Buena tu merienda Cuidado, cuidado, tenga cuidado Eh, que paso Vamos, vamos, vamos Están nuevito, están nuevito Cuidado, eso, eso nada más Cuidado, sin arrecharse Uy, chucha Desde lejos, cuidado Podercito Ándale, toma Cuidado, cuidado Sale de ahí, cuidado Chucha, chucha Podercito, tienes podercito, tienes podercito Tienes podercito, tienes podercito Bien Vamos, vamos, vamos Cuidado, me voy a matar este webo Ufff, los nervios La presión Mándalo lejos Bien, bien Un solo toque Un solo toque Un solo toque Un solo toque Puta madre, más o menos Pero, no, ese toque Un solo toque, un solo toque Muy bien Chingamos, me voy Ahora encuentro Chachitos So, caca, eso ¿Están en español? Está en español La presión que creó Había escapado a su control Nob había sellado un acuerdo Con un clérigo del reino Por el coño de su madre Que hemos vencido a este puñetas El dólar español Es el mejor del mundo Vemos como corren Estos chimpancés A cargo de ¿Quién es esto? Uuuh Satisfecho con su amor El clérigo Habit Regresó al reino Deja Nob salvo Se quedó para hacerse Con el control De la infierno Mira esa pose Chupame Bueno, amigos, señores Espero que les haya gustado Este gameplay Y Buen chakalaka Y mi pana Se va soltero Les agradecemos Cualquier cosita Ya saben Comenten Suscríbanse Denle like Y revisen Que próximamente Habrán más videos Más juegos Y Sobre todo Más ¡MAYOR REVERSIÓN! ¡SI! Gracias Chao Chao